El fútbol en el país, gracias a la Liga Dominicana de Fútbol, ha ido creciendo. El país nos ha dado un apoyo total a lo que tiene que ver a este proyecto que recién inicia en el país. Y nada, vamos a tratar de seguir mejorándolo en el transcurso de los años. Hemos cometido algunos errores como liga, pero creo que en sentido general hemos hecho un buen trabajo. Creo que ya para el año que viene la liga va a estar mucho más competitiva y va a ser una liga con mucho mejor nivel, ya que los equipos tenemos que mejorar algunas cosas, como es el asunto de los estadios. Pero ya estamos trabajando en eso desde ahora para que el año que viene la liga sea mucho mejor.